¡Suscríbete! Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de ese invierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas creo que no te creo Y aunque no me quieras creo que no te quiero Y yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras No he sido yo, lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si abro la luz, si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo, perdido entre la confusión De no saber si sí o si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Lo amargo de tu voz Gracias.